Por eso también las anomalías de las decisiones políticas es de la efervescencia de un momento. Porque este es el Millet más viril en términos políticos del último tiempo y parece dispuesto a hacer todo. Y enfrente también parece dispuesto el resto del sistema a aceptar esa situación de Millet con una hipótesis que yo creo que también es difícil de verificar ahora de que en algún momento va a aparecer otro Millet. El señor Pablo Totó Ibáñez en el piso de Segurula de Havana y ahí con el teléfono, ¿verdad? Con así, informaciones de último momento. Porque ahora hay reunión de labor en diputados. Se define a ver qué pasa con la sesión de las 3 de la tarde con el tema de NU. Vuelve a discutirse el tema de NU. El número que tengo yo ahora no alcanza. 126 votos al señor Mecorum. Ah, 129 te decía, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tienen? 126. Qué finito, loco, igual, ¿no? Pero es así. El finito es así cuando el que convoca no tiene número suficiente para sentar. Todos los que están en duda dicen, mirá, ¿para qué me voy a sentar para perder? No tengo negocio, no hago negocio. Y bueno, pero la cuestión es sentarse. La especulación es un poco eso. Por ahí, en estas horas se resuelve algo, en estos minutos se resuelve algo y se llega al 129. Está todo muy enfocado en este momento en lo que pasa con la coalición cívica. Ajá. ¿Es la ley que más opera el gobierno de las que se está discutiendo esta semana, que hay tres sesiones, la que más le importa al gobierno que no avance? Sí, sí. Porque además está también en este momento. Más que ficha limpia, más que todo. Ficha limpia es un tema que es muy del pro y Libertad Avanza lo acompaña, pero sin hacer... Mucho ruido. Mucho ruido con eso. Lo que pasa es que en este mismo momento también se está discutiendo en Senado. Sí. Porque Senado quieren convocar, en realidad quieren ver si lo meten en las sesiones convocadas para mañana y pasado. Mañana va a francos y el jueves podría meterse de Nebu también, eventualmente. Pero está un poco atado a lo que ocurra en diputados y en Senado. También están viendo los números y está todo muy justo. Recién mencionaron en el Senado que tampoco tienen certeza que den los números para avanzar. Pero lo que dice Pitu es así, porque un argumento que usaba la oposición, sobre todo Unión por la Patria y Encuentro Federal, el bloque de Pichetto, lo decía básicamente Nico Massot, la única forma de obligar al Ejecutivo a sentarse a discutir presupuesto es que le elimines, le voltees el presupuesto de la deuda, el DNU de la renegociación de la deuda. Porque hay un artículo, el artículo 54, que es exactamente lo mismo que el DNU. Entonces, si vos querés, le dicen a los gobernadores amigables, si ustedes quieren de verdad que se siente el gobierno a negociar el presupuesto, vamos a voltearle al DNU porque sí o sí van a tener que discutir presupuesto. Porque lo que les importa a ellos esencialmente es tener la herramienta para renegociar la deuda el año que viene, que son 27.000 millones de dólares. Parecen impagables en estas condiciones. Y si vos le sacás esa carta que le da a Caputo la libertad, el superpoder, de renegociar en las condiciones más o menos que quiera, lo obligás a sentarse para discutir el presupuesto. Hoy el presupuesto también está caído y dependerá eventualmente si se mete o no en extraordinario. ¿Cuál si no lo votan o lo votan? Como que gana, gana el gobierno, ¿no? Porque si no lo votan te quedás con un presupuesto 20-22. Sí, lo hablamos en la semana... Y discrocionalidad para todo el excedente. Creo que lo hablamos en la charla la semana pasada que era... Para el gobierno había una tentación de poder decir impongo mi presupuesto. Porque era como plantear una especie de nueva normalidad donde yo ya me votan mi presupuesto. Sí, sí. Mi mirada del mundo que es el presupuesto me la termina acompañando. Que no haya, es una demostración de poder, diciendo no me importa si me quieren retocar el presupuesto. Yo gobierno con discrecionalidad como ustedes ya se habrán dado cuenta. Hay un argumento más, que me lo decía anoche un gobernador opositor pero de diálogo con el gobierno, que está bien entendido desde la política. ¿Qué le dice en Casa Rosada? Después hay que ver si eso se cumple o no se cumple. Le dice, muchachos, a ustedes les conviene que tengamos discrecionalidad. Porque si el gobierno nacional tiene discrecionalidad, se puede sentar con vos, Rogelio Frigerio, y negociar con vos, la tuya, la bilateral. En cambio, si yo hay modificaciones que meto en el presupuesto, se reparte para todos, y entre ese todos, entran aquellos a los que no le quiero dar nada. Qué fe es la de Rogelio Frigerio también, ¿no? Porque nosotros no tienen seguridad. Porque por un lado eso, en la bilateral vos pensás que ganás, pero por ahí es una cuestión de fe, digo. Total, no, pero además porque ya ocurrió el argumento que podría decir el que está del otro lado del mostrador, decir, che, amigo, el 2024 tuviste total discrecionalidad y me diste dos pesos de ATN que no le diste a Kicillof. Nada más. Después no tuve ningún trato preferencial. No es que yo tuve obras y Kicillof no tuvo obras. A todo por igual. No es que a Yarsola le resolviste la caja jubilatoria. A nadie le terminó de resolver nada, ¿no? A nadie. Hubo un número de una guita ahí, bastante importante, mirado el número, que fue de ATN, pero en cuanto a las cuentas provinciales, qué sé yo, a Catamarca le dio 3.000 millones de pesos, que, dame a mí, 3.000 millones de pesos, estoy resuelto de por vida, pero para la provincia de Catamarca, que tiene 30.000 de masa salarial por mes, 3.000 es un vuelto, es una propina. ¿Sabés algo de la rotonda de Chuel-Echuel? Nosotros estamos por hacer una colecta. Me interesa un montón. Para que Beretilnek no ande regalando los votos de mi provincia de Río Negro, estamos dispuestos a hacer una colecta para hacer la rotonda de Chuel-Echuel, a ver si Beretilnek deja de regalar las voluntades. No sé nada. A mi gobernador le estoy hablando. Te lo voy a averiguar y te lo voy a tener el dato, a ver en qué situación de avance está o si arrancó. Ahora, parece una chicana de la política online lo de la rotonda de Chuel-Echuel, y hay otra gente que te dice, no, no, si está. No, no, efectivamente estaba ahí. ¿Te acuerdas que yo te conté incluso el dato de la UOCRA? Ah, sí, sí. En su momento cuando la UOCRA se corta en el gobierno después de las PASO, la UOCRA hizo una mega protesta, se vieron cortada la ruta y demás, y a los 15 días se resolvió. Ahora lleva un año que está parada la obra. Y a nadie le importa. Y no hay nadie, evidentemente, en ese nivel de indignación como para hacer una manifestación, una protesta. Ahora, el contexto este de la negociación nos pone en una situación excepcional con una cuestión particular. La semana pasada, vos estabas en la otra parte del planeta, Lucía Corpacci, senadora por Catamarca, ex gobernadora, puso la firma número 9 en el dictamen para la aprobación del pliego de Ariel Lijo como integrante de la Corte. ¿Cuánta firma necesita el pliego? Porque la comisión tiene 17, mayoría son 9. Vale. Le dio el voto justo. Le dio la firma para que el dictamen pueda llegar a tratarse al Senado. Y esto abrió una cantidad enorme de especulaciones. ¿A quién responde Lucía Corpacci? Corpacci tenía previamente la voluntad de acompañar el pliego del hijo, pero no lo venía haciendo porque no había una decisión todavía del bloque en ese sentido. Tuvo una conversación con Mayans y tuvo una conversación con Cristina Fernández de Kirchner. Y decidió firmar en un contexto donde el peronismo está mandando una señal o varias señales en esa misma acción. ¿Que el peronismo votaría a favor de votar el pliego del hijo? El pliego del hijo ya está en condiciones de ir al recinto. Que tenga las 9 firmas no quiere decir que tenga los 48 votos necesarios de los dos tercios. Son dos cosas distintas. Pero por lo menos te estás diciendo, esto está, estamos dispuestos a esto. Después hay que juntar los votos. ¿Habrá que saber a cambio de qué? El primer dato para seguir es que está el dictamen del hijo, no del hijo y García Mancilla. Le dan la firma a uno solo de los dos propuestos por el gobierno. Y uno de los dos... Dos ya es otro precio. Claro. Y no necesariamente el preferido del gobierno. Porque el hijo forma parte de una propuesta que viene de una negociación del sistema judicial. Básicamente Lorenzetti con sectores del peronismo. El candidato del gobierno, más allá de que nunca habló con Javier Milei y la propuesta se le hizo Santiago Caputo, es García Mancilla. El peronismo le está diciendo, Lijosi, García Mancilla no. Hay una interpretación sobre eso que quiere decir, empecemos a negociar. Empecemos a charlar. Te estoy diciendo, tengo voluntad de conversar. Hay una frase que me decía hoy un dirigente que la pronunciaba alguien que ustedes lo conocerán, muchos de los oyentes seguramente no lo saben, que era Vicente Leonides Sadi. Y decía que en política los acuerdos se cobran por adelantado y al contado. Bien. Vale esta referencia. Salvo el gobernador de Rionegro y su rotanda. Es muy interesante esa referencia. Porque en este momento... La embajadora de la UNESCO también está ahí. Una carta que se especuló muchísimo era decir, bueno, yo te puedo aceptar a García Mancilla y Lijo en la medida que vos aceptás la ampliación de la corte a siete. Y después vamos sobre los otros dos y ahí puede entrar un peronista o dos peronistas, un peronista y un radical. Y vamos a una corte de siete. Hay un acuerdo en eso. Lo que hay en un desacuerdo es en los tiempos. Y acá vale la apreciación de Sadi porque el gobierno le dice, votame a Lijo y García Mancilla. Que yo después te doy. Después te amplió la corte. Un gobierno que no cumplió nada. Y el peronismo le dice, no, votame a la ampliación de la corte. Sí. Después te apruebo a García Mancilla y Lijo y ahí metemos los otros dos para una corte de siete. Hoy declaró Corpachi y dijo que había muchos otros lugares. Le preguntaron por qué había firmado el dictamen y por qué permitían que un juez como Lijo, que tenía los antecedentes que tenía, llegaran a la Suprema Corte, posiblemente hasta por 20 años. Y ella dijo que en el Poder Judicial había muchos lugares que ocupar y que era parte de una negocia. Eso es muchísimo más amplia que inclusive la accedía a ella. Sí. Lo que es cierto, y ahí se abren varias preguntas, hay una primera referencia para tomar, y esto es una libre interpretación de conversaciones que tuve, y nos tenemos que remontar al 94. En el año 94, Raúl Alfonsín accede al Pacto de Olivos. ¿Te lleva este librito de historia que te regalaron? Sí. Tengo que leerlo también. Lo tengo que leer. Sí. La verdad me hubiese venido bien leerlo. Más te vale, Iván, es que lo leas. No me hubiese venido... ¿Por qué? Porque había un argumento de Alfonsín en el Pacto de Olivos del 94 que decía Menem va a lograr la reelección de la manera que sea. Había incluso un diputado que era Francisco Durañona, el padre de Paco Durañona. De Paco, ex intendente de Areco. Claro, que venía de la UCD, que se había convertido al Menemismo, y planteaba una interpretación de cómo se podía convocar a una reforma constitucional sin un acuerdo con el radicalismo. Para hacerla simple y muy lineal, y si alguien me quiere hacer unas objeciones después paso el mail. Pero, el concepto general era el siguiente. Alfonsín decía, Menem está en su mejor momento y está dispuesto a todo. O nos sentamos a negociar con Menem y vemos una buena reforma donde nosotros podamos poner cosas, o esta la va a hacer de la manera que sea, y va a ser la peor reforma que andás a ver cómo termina. Entonces, el argumento del radicalismo en su momento era, che, preservemos las instituciones, vamos a una negociación. Claro, pero te estoy diciendo que vos estás trayendo esto al presente para pensar cómo piensa hoy el peronismo, para decir, bueno, metámosle al hijo, pero para sacar algo. Porque la otra variable es, si vos no negociás, esto muy posiblemente termina con dos jueces metidos por decreto. Y la apreciación adicional es, si está ya recurrido a decretos ADNU para otra medida, y viene advirtiendo, casi que me pongo en la cabeza de mi ley argumentalmente, y digo, el 3 de enero, che, la corte quedó de 3 porque Maqueda se jubiló. Yo le mandé los pliegos de García Mancilla y el hijo en abril de este año, hace 8 meses. Y el Senado, la casta, no se puso a discutirlo, no se puso a hacer nada. Yo no voy a dejar una corte de 3 que es muy difícil de funcionar. Me obligan ustedes, porque no hicieron nada, a firmar... Encima es bueno, es bueno. No, quiero... Estoy usando un argumento interpretativo. Ahora, pero para la negociación, igual, en los términos en los que vos decís, decir, bueno, hay que cobrar en efectivo... No, por adelantado y por adelantado. Requeriría de que la ampliación fuera previa a votar al hijo. Sí, o que haya un acuerdo... ¿Y pero los acuerdos? No, bueno, que haya un acuerdo manifiesto. El Pacto de Olivos se firmó, un acuerdo. Claro. Bueno, se firmó uno... Bueno, no se puede hacer al mismo tiempo, tipo, contamos hasta 3, 1, 2, 3. Sí, contamos hasta 1, 2, 3. Eso sería ideal. El tipo de chancho va. Claro. Es algo así. Ahora, el tema... Pero además, ¿quiénes serían los otros dos, no? Y hay otro factor que es interesante, es decir, si el peronismo, y Cristina en particular, está en condiciones de negociar, o si vale la pena negociar. Es decir, si es válido negociar con un gobierno como el de Milay. Si es válido negociar con un gobierno con el que vos no coincidís, digo, desde la cabeza de Cristina, en el 95% de las acciones, que vos considerás que es un gobierno que está rompiendo... Lo que pasa es que, si vos vas a negociar la conformación de la Corte Suprema, es una negociación que vos bien podés pensar a largo plazo, en cuanto a que es una corte que va a quedar después y más allá de este gobierno. Mínimo 10 años, sí. Mínimo 10 años, más allá de este gobierno. Entonces, creo que ahí sí podría llegar a tener sentido decir, bueno, además estamos votando la ampliación de la corte, que es algo que siempre quisimos, que es algo que es más republicano, pensado siempre y desde cualquier punto de vista. Sí. Creo que ahí tendría más sentido una negociación. Ahora, la negociación de la pequeñita, de que el presupuesto el año que viene, que vos me das, que yo te vuelve, esa me parece que ya... Pero también hay una discusión con el presupuesto, y salgo del presupuesto rápidamente. Vos podés estar discutiendo ficha limpia, ludopatía, todo lo que quieras, esté bien o esté mal, pero no estás discutiendo presupuesto. Es como que estás, la casa se está viniendo abajo y vos estás viendo a ver... Detalles. Las cortinas. Claro. Claro. El Congreso debería estar discutiendo sin ningún otro objetivo, ningún otro tema del presupuesto, y poner en todo caso al gobierno a discutir el presupuesto, que es algo que da previsibilidad a los propios tipos del gobierno, están diciendo algunos, che, todo bien. Pero queremos presupuesto, mejor tener lo que no tener. Pero el presupuesto para afuera es una buena señal. Es difícil invertir en un país que no tiene un presupuesto, ¿no? Sí, por ahora parece funcionar como una clave de garantía la intensidad de mi ley. ¿Esa es la clave de garantía? Claro. Sí, pero no vienen las inversiones. No, bueno. Vienen inversiones. Los que más dólares trajeron fueron los de Racing, que ganaron 10 millones de dólares en la copa. No, bueno, igual hubo, por ejemplo, el dato del blanqueo. Sí, sí, el blanqueo es importantísimo. Es un número que es difícil imaginar un blanqueo. Pero un blanqueo no es una inversión, perdón. Está bien, pero un blanqueo es difícil imaginar un blanqueo. Y el blanqueo, 9 de cada 10 dólares que entran, se quedaron en el sistema. No es algo que se da con una ley. Hay algo un poco abstracto donde te dice, che, yo ahora puedo dejar la guita en el banco. Pero dejame volver a Cristina, porque la discusión de la ampliación de los tiempos del momento y la relación, si podés negociar o no podés negociar con el gobierno, que es un dato válido. Yo lo pregunté en el Mundo Cristina y me decían, mira, por un lado va la política, y por otro lado son las instituciones, si tenés que negociar un paquete grande, lo tenés que negociar. Hay que ver si el otro quiere negociar también. Porque hay que ver si el otro actor quiere negociar, porque ahí aparecen qué ocurre con el PRO, qué ocurre con el radicalismo peluca y el radicalismo no peluca, cómo juegan en toda esa disposición. Y la ampliación de la corte podría ser una salida. Claro. Pero requiere una voluntad de dos actores que están en posiciones muy extremas y además de alguna manera se vienen beneficiando con esta idea de ser antagonismos absolutos. Entonces vos decís, a Milani le conviene negociar con Cristina. A Cristina le conviene negociar con Milani, si de alguna manera están haciendo el win-win de ser antagónicos, de ser los que polarizan en este sistema. Y es lo que está cruzando. Pero perdón, perdón. Desde la práctica, ¿por qué Cristina optaría por no negociar? ¿Simplemente por cómo se ve ante la sociedad eso? No, Cristina, el argumento que dice es que en una negociación, digo Cristina, tomando como referencia a Cristina más el espacio, es que no existe una negociación donde vos ponés dos y yo no pongo ninguno. Si hay que poner dos jueces, ¿qué tipo de negociaciones? Los dos son tuyos, el mío ninguno. No existe, es la famosa, nos cagaron entre yo solo. Que por ahí no hay lugar ni para pedir nada, digamos. No, es decir, que para ver una negociación, por eso hay que seguir lo de Corpachi, está diciendo, estamos dispuestos a votarlo al hijo, pero no a García Mancilla. Entonces ahí te estoy diciendo, si querés, hablamos, vemos qué hacemos con García Mancilla. Si vos no querés al hijo, el otro me lo das a mí. Si queremos una mujer, o la ampliación. Son como las dos derivadas de bajalo a García Mancilla, en el gobierno le dicen no. No, no. Sería una debilidad absoluta del gobierno, del presidente, tener que bajar a García Mancilla. Ahora, ya veo que a mi ley le sale la ampliación con todos los jueces y te queda una corte de siete sonidos. Que es un riesgo también. Es un riesgo también. Un planteo bastante simbólico es, che, en la corte tiene que haber alguien que exprese, porque viste que se mira mucho a Estados Unidos, que la corte de Estados Unidos tiene expresiones ideológicas muy predefinidas. Ahora tiene la mayoría de Trump. Claro, necesitás a alguien que tenga una mirada femenina, más del mundo del peronismo, que hoy no tendrías, aunque algunos lo ponen en esa variable un poco a Rosati. Mientras Rosencrantz, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán aquella frase que dijo en un encuentro, creo que era en Chile, cuando dijo que era una falacia aquello de que en cada necesidad había un derecho. Sí, me acuerdo. Que fue una frase, digo, ahí está definiendo su posición en la memoria de los jueces. No, no, pero además están mirando cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de los derechos. Vos tendrías que tener una corte en una mirada idílica que tenga las distintas interpretaciones de lo que pasa, porque puede ser que en algún otro punto Rosencrantz sea más liberal y esté a favor, qué sé yo, de disposiciones vinculadas a derechos individuales. Un Rosencrantz puede haber. Claro. Bueno, pero y eso ya porque ya estamos en una instancia donde asumimos que es obvio que todo el mundo tiene sus posiciones, porque en realidad, cuando vos pasas por la facultad de Derecho, los jueces se supone que son técnicos. Bueno, no. Que son tipos, no, pero por supuesto que no. Que son tipos que van y aplican la ley, que tienen un marco y tienen solamente que aplicar la ley, ¿no? Obviamente que se entiende que es una interpretación y demás, pero que idealmente una corte, lo que sobre todo tiene que tener una variedad de disciplinas. Claro. Entonces vos tenés que tener un laboralista, un administrativista, un civilista, un penalista, un penalista, por ejemplo. Pero bueno, ese es el argumento por el cual no se votan, me parece, un poco los jueces. ¿Eh? Porque son gente técnica, ¿no? Sí. Deberían ser, pero evidentemente en Argentina son más políticos que técnicos. Bueno. Entonces deberían someterse al voto popular. Sí, por lo pronto también uno puede pensar que la corte es una instancia distinta a la del resto de los jueces. Puede ser que el resto de los jueces, más allá de la flexibilidad en la interpretación del juez, la corte sí está pensada. Sí, es más política. Para cuestiones estructurales. Es un órgano más político, obviamente. No es un aplicativo de si a vos te tocan dos años de condena o cuatro años. No. Pero digo, y ahí se abre... Y además, perdón, hay algunos países donde, por ahí, los jueces sí son elegidos por el voto popular, los de la corte. Porque ya se comprende que es un órgano más político y se asume como tal. Entonces, bueno, es como decir vos, por ahí no tenés que elegir a todos los jueces de todas las instancias por el voto popular, pero a los de la corte sí. Sí. Nos estamos yendo a las mierdas. No, entonces sí, ahí puede valer el argumento del peronismo diciendo, che, tenemos que mandar nosotros un mensaje de disposición a negociar, tomando la referencia un poco exagerada de Alfonsín en el 94, porque si no, esto puede terminar con un Miley que ponga... Por decreto. Por decreto. Sí. Y avance con su propio formato en una instancia donde además, si no tenés acuerdo para aprobar, también podés estar en comisión y podés estar indefinidamente en comisión. Claro. Porque incluso hay una... Y te queda esta corte que tampoco es una... Porque además hay una referencia, se dice, la leyenda urbana dice que cuando Pepín Rodríguez Simón le lleva la idea a Macri de la designación por decreto, hubo consultas con uno de los dos que posteriormente sería designado por decreto y ahí le sugirieron a Macri agregar el artículo 2 que era, te designo por comisión, pero una especie de referéndum a que el Senado lo apruebe. Acá puede no necesariamente incluir esa instancia y que sea a comisión. Básicamente porque está haciendo lo que quiere, porque convengamos... Pero por supuesto. Porque no es constitucional. No lo dejamos con burlando en la Corte Suprema si lo dejamos con decreto a Milley. Puede ocurrir. Por eso también las anomalías de las decisiones políticas es de la efervescencia de un momento. Porque este es el Milley más viril en términos políticos del último tiempo y parece dispuesto a hacer todo. Y enfrente también parece dispuesto el resto del sistema a aceptar esa situación de Milley con una hipótesis que yo creo que también es difícil de verificar ahora de que en algún momento va a aparecer otro Milley. De que un Milley sólido y con un contexto de acompañamiento va a ser en algún momento un Milley un poco más civilizado, si se quiere, porque va a salir... Hay un Roque Cantoia, que es un consultor rosarino, ayer hizo un informe mirando cómo termina el indicador de confianza en el gobierno de la DITELA respecto a los últimos 20 años. Y Milley está casi en el mismo punto que Néstor Kirchner. Muy por encima de Cristina, bastante por encima de Alberto, bastante por encima de Macri. ¿Y ese de confianza? ¿Qué mierda es eso? Bueno, el índice de confianza es una medición que hace Poliarquía para la Universidad de ITELA, que toma cuatro indicadores. Bueno, fue el mismo. Yo con las encuestas del otro día lo discutí con mi amigo Zayad. Yo le decía, las encuestas, cuando te convienen, las festejas, y cuando no te convienen, no las festejas. No, pero hay algunas temáticas que el indicador de confianza, sí, sí. Bueno, el indicador de confianza es una... Porque la imagen de Milley sí que está bajando. La imagen de Milley... Está en una meseta, me parece. Está... Tuvo un pico, recuperó algo, no vi las últimas de noviembre... No, yo lo que vi es... Bueno, pero pará, déjame cerrar esto para no irnos. Entonces, cuando vos mirás, y este indicador de confianza, que está casi en los mismos niveles que Kirchner, en su momento, tiene que ver con esta especie de la construcción de la autoridad presidencial también. Porque desde lugares distintos, los dos asumen como presidentes débiles. Kirchner, porque sacó 22,3% de los votos, y Milley porque llegaba... Sin nada. De rebote, sin ninguna estructura política que le pueda sostener, que era muy discutible su capacidad de mando en ese contexto. Los dos muy osados también. Los dos, obviamente, pero por eso tomo... Los dos muy osados. Si no hay ahí un contexto social que ve a un presidente débil y le da un soporte desde la opinión pública que no le da posiblemente el sistema, o que el sistema termina aceptando a ese Kirchner expansivo o a este Milley expansivo porque constituye en ese momento la novedad. Ahora, en algún momento eso también se agota. ¿Y sí? En algún momento ahí se agota. De hecho, para no ser una historia muy larga, pero Kirchner en ese momento, después de dos años después, termina ganando la interna del peronismo contra Menem, contra Dualde, perdón, y cuatro años después termina haciendo una alianza con un pedazo del radicalismo, cinco gobernadores del radicalismo. Digo, también los procesos políticos te van marcando y te van marcando las posiciones de las oposiciones a lo largo del tiempo, pero básicamente en la foto del presente. Este Milley parece dispuesto a todo y enfrente no parece haber nadie demasiado sólido que esté dispuesto o que pueda por lo menos ponerle el link. Cristina, ¿no? Bueno, Cristina es la que más se está posicionando, ¿no? Sí, pero por eso, justamente lo que digo, que esta Cristina es la que dice, bueno, muchachos, leemos una señal para ver si o esto se va a un Milley que puede avanzar de eso y anda a saber cómo termina o lo sentamos a negociar y en esa negociación sacamos algo o buscamos un acuerdo de que sea esa relación. Y la otra pregunta es, ¿Cristina puede mandar a negociar con su propia causa encima? ¿Puede validar su negociación? El universo del peronismo que es masivamente anti-Milley. ¿Está dispuesto a que tu máxima referencia se sienta a negociar con un otro al que asume como una especie de demonio? Y tal vez solo en beneficio propio por tu causa, decís vos. Sí, pero si es bien institucional, sí, porque no sería Cristina personalmente negociando con Milley. La respuesta, te la responden de esta manera. Después la discutimos, la respuesta. Uy, 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 uy. Cristina está convencida de que los que le quieren meter presa, los que la quieren meter presa a ella son Macri y Comodoro Pi, no Milley. Claro. Es más, interpreta... Que Milley la quiere libre para controponer. Milley ni siquiera hoy tiene capacidad para decirle, para garantizarle a Cristina que no la condene. Lo cual es una lectura rara, porque por el otro lado decimos que hay un Milley que parece súper poderoso. Claro, pero... La justicia no parece ser... Comodoro Pi no es exactamente de Milley. Bueno, no. Comodoro Pi es un gran tiempista que te deja hacer hasta que en un momento caíste ahí. Y si tenés en cuenta la amenaza de Caputo, de Macri, dice las versiones, ¿no? De que Macri le habría dicho a Caputo, todos ustedes van a desfilar por Comodoro Pi después de esto. Marca que no respondería al gobierno... Bueno, digo que el argumento tiene este contexto para decir, bueno, está bien. Entonces, por un lado va la condena a Cristina, o la sentencia a Cristina, o la judicialización de Cristina. Y por el otro lado puede ir la negociación política con la Corte, que naturalmente no está solo enfocada en la Corte. También hay 150 pliegos de jueces dando vuelta. Debería aparecer el Procurador. Lo que pasa que hoy por hoy, y corro el riesgo de quedar como... en falso, y que el tiempo demuestra otra cosa, a mí me dicen muchas fuentes del peronismo. Y una fuente importante del oficialismo, que no hay una negociación avanzada en términos reales, que todavía es todo gestualidad. Y en esas gestualidades estamos diciendo, che, llamame. Yo te firmo al hijo, llamame para que charlemos, porque estoy dando la voluntad de esto. Hay que ver si llaman lo demás. Y el dato adicional... La revolución vendrá desde abajo, amigos. ¡Opa! Bueno... La tiró. Tendríamos que cerrar la capa. Pero no, igual... No, lo pasa que las negociaciones de las superestructurales... Te mandaron una partizana de España. No, te deprimen mucho. Las negociaciones superestructurales son deprimentes. Pero aparte le clavan el visto. A mí me da esa sensación. Que es tipo, ¿qué vas a negociar con Milay si son todos macristas? O sea, ¿qué vas a rosquear? No, bueno... No, no, no son todos macristas. Claro. Estaba pensando como... Los de Comodoro Pibio. Bueno, sí, pero se supone que hay un ordenamiento. De hecho, en toda la negociación, toda la discusión que hay sobre los 150 pliegos, no está Comodoro Pibio. Está todo Justicia Federal y Justicia Nacional. No hay Comodoro Pibio. No hay ni Comodoro Pibio ni contencioso administrativo, que son dos áreas especialmente sensibles para los gobiernos. Claro. Para la política. Porque lo contencioso es lo que terminan las causas que tienen que ver con la administración del gobierno. Ahora, adicionalmente, y acá también está el otro dato, más allá de que son negociaciones, son paquetes distintos, también está lo de la reforma electoral. Y la reforma electoral, en un gesto no menor, no menor, Santiago Caputo, decidió mandar dos proyectos separados. Ah. Un proyecto que tiene que ver con la eliminación de la PASO y fondos de campaña, y aparte la modificación de la ley de partidos políticos. Es la de las PASO. Es un intento de matar a Macri. Si eliminas las PASO, lo matas a Macri ahora. Lo que dice el gobierno es que, primero, también es cierto que las leyes electorales son... Siempre lo decís vos, un traje que te va a quedar chico en los años. Hoy te conviene, dentro de ocho meses, cuando estás en realista, no sabes si te conviene. Pero vamos a partir de esa base. Sí lo que parece mejorar las condiciones de aquel que tiene el poder de toma de decisiones. Entonces, mi ley dice, yo tengo los votos, tengo el volumen, tengo la capacidad de bendecir gente, Macri tiene que venir a mí. Claro. Yo jamás contemplé la posibilidad de que mi ley, o Karina Milley, o Santiago Caputo, estén dispuestos a hacer una alianza con Macri que contemple una PASO interna. Claro. Para mí esa posibilidad nunca estuvo en el menú. Porque es casi conceder una debilidad. Claro. Ahora, voy a acordar con vos, te ofrezco tres lugares, te daré cuatro, pero no voy a hacer una PASO con vos. No. Eso no estaba. Por lo tanto, no cambia sustancialmente la herramienta. Lo que puede hacer es sacarle una herramienta eventualmente a las oposiciones, porque a veces las oposiciones pueden decir, si hagamos una mega PASO, donde nos metemos todos, y de ahí sale la gran oferta también, que es una cosa bastante sintomática. Lo cierto con la PASO es que hace diez días, Cristina estuvo en Santiago del Estero, tuvo una charla con Gerardo Zamora, dicen que ahí Gerardo Zamora la terminó de convencer de que la PASO era bueno, eliminar la PASO. Hay que recordar que en su momento todos los gobernadores le fueron a llevar en su momento un impedido a Alberto Fernández para eliminar la PASO, y después por distintos motivos no avanzó. O sea que hay un acuerdo y el peronismo estaría haciendo algo que hoy parece que le conviene y estaría dispuesto a eliminar la PASO. ¿Nunca fue beneficiado el peronismo por la PASO tampoco? En general no. Entonces no estás perdiendo una gran herramienta. En general le ha servido más a la oposición. La primera tesis es que le sirve a las oposiciones, pero en algún momento, por ejemplo, al peronismo siendo opositor, como en el 2017, le sirvió en la provincia de Buenos Aires, mejoró sus condiciones, Esteban Bullrich, entre la PASO y la general. Creció más que lo que creció en aquel momento, Cristina. Por lo tanto, yo siempre digo, se suele decir que mejora las oposiciones porque ordena el voto útil, pero también parece un sistema un poco antiperonista porque mueve mucho el voto útil en función de que no gane la oferta del peronismo y del kirchnerismo. Gracias, Pablo Totoy Bañez. Hasta el martes que viene.